Hola a todos mis hermanos, este es tu hermano Armando Verdusco Esta no es la causa que hago esto, ni estarme dando al tú por tú con el batallón Ya sé que subo un video y luego me atacan, subo otro video dando información y me atacan otra vez Esa no es la idea, y mis videos que vuelvo a subir de ellos, no es un video para darles a ellos en la torre Nomás los subo y les explico, miren esos videos que ustedes están subiendo, miren lo que están diciendo de mí La manera que están subiendo, no es la conducta hermanos de la iglesia del Señor Bueno que se suponía que era la iglesia del Señor, entonces no es para eso hermanos No es para andar atacando, para decir ya le ganamos, ándele, ahí le va al batallón Y ahí te va, ahí le va a Verdusco para que se deduce No, lejos de eso hermanos, entiéndelo, yo le pido al batallón que entienda esto Es solo para informar a los hermanos No traten de entretener a los hermanos con videos hermanos Como los que hacen, con chistecitos, con burlas Y para que se estén riendo los hermanos y se estén entreteniendo, no hermanos Ayúdenle con información hermanos Lo que ustedes quieran, hasta pongan la historia de la iglesia Hablan de temas del batallón Pero no es nada entreteniendo como a los inditos aquí en Estados Unidos Cuando llegaron los blancos y con unos espejitos entreteniéndolos aquí y allá No, no, eso es lo que están haciendo hermanos Y cuando uno nos señala Que están haciendo mal, que hacen, voltean Y le dan a uno con todo No El día de ayer subiste video hermanos Y es para la vida de muchos hermanos Para que por lo menos hermanos Estén con los ojos abiertos Quizás el batallón cibernético que lo dirige, creo que es Gerardo Ortiz, perdón Yo no sé si es el cantante o no lo es Y Los que lo dirigen son uno de los Más arriba del 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 cuerpo de obispos hermanos La mayoría de esos hermanos que miran allí hermanos Como ellos Pues que la vida que han llevado Por ejemplo, si es de ver a ser el que es el cantante Pues imagínate como lo han recibido en iglesia de luz del mundo Como un Estrella, claro Lo van a tratar especial Porque es alguien cantante A él no le ha tocado Ni le va a tocar nunca Sufrir lo que los que están abajo han sufrido Ni a los meros meros De los hijos y parientes de todos De los príncipes y de los obispos A ellos nunca Muy raro que van y se asuman como está allá abajo Y cuando alguien allá abajo reclama No sé cómo le hacen Pero tapan todo Y ahorita voy a enseñar también Dos Documentos que me mandaron No sé quién Me lo mandó Pero Se trata también de un ministro Y vamos a ir a ver hermanos Cómo Cómo es que entre ellos hermanos Se protegen Cómo entre ellos hermanos Los castigos son bien Linean Como les dice Castigos suavecitos Sin embargo Al mero bajo A veces ni siquiera les hacen justicia Y los dejan por años Eso es muy común Allá Se desesperan Se van a tomar una mujer de afuera O ella tomó un hombre de adentro Y al rato A ver los miras que vienen ahí Al rato ya los miras arriba del coro Porque a veces los forzan hermanos Los forzan a hacer esas decisiones De eso vamos a hablar ahorita De las cartas que Que me mandaron Que encontré De esta persona que fue ministro Aquí en la iglesia de Redlands Hace algunos años Fue ministro Este fue el que También inició la compra del rancho De aquí de Redlands, California Que por ahí oí unos testimonios Creo que como tienen licencia de realtor Le tocó Ya sabes como le toca Un porcentaje A los realtors Creo que a él le tocó Un porcentaje de la venta del rancho Y eso nunca nos dimos cuenta Que sea cierto No yo no quiero Pero eso fue lo que se dice por ahí Y no lo dudo Conociéndolo Le tocó Tajada por lo regular Le dan Que serán Dos, tres puntos Porcentaje de la venta Ese rancho se vendió En cinco millones Ustedes ya sabrán ¿No hermanos? Bueno hermanos Vamos a Voy a poner otra vez Una de las cartas Y también lo voy a poner en español Para platicar un poquito De lo de ayer ¿No? Y quiero platicar un poquito Sobre los comentarios Que subieron algunos Que todavía se aferran Allí hermanos Allí Eh No niegan Que tú Tienes una relación Extramatrimonial No lo niegan Pero ¿Qué es lo que dicen? Que a ellos no les importa Su vida privada Fíjense hermanos Como que no quiere Parece que Ellos piensan Que es un pleto Contra nosotros Hermano No lo es Como para ganarme a mí Y dice Ay a mí no me importa Y no me vas a ganar a mí Yo le voy a seguir siendo fiel No se trata de eso hermano A mí nada me haces Con tus comentarios Yo te estoy Quiero Yo te estoy Te quiero informar Y mira tú Lo que haces Mejor mira Examina bien Lo que se Examina bien el video Lo que se habló Busca Infórmate Platica con tu ministro Otro ministro Habla con alguien De confianza Y que piensan De ellos de eso Pero contestar Y sí que no te importa La vida privada Dando a entender Que Que ya sabíamos eso Pero que tiene Que tenga su No se trata de eso hermano De esta muchacha Cuando La pidió Para llevarse a la España Como ayudante Hermano Era un joven De 15 años Hermano Cuando fue Trajada por él Aunque haya sido Como un acuerdo Consensual Ella era una menor De edad Hermano No es lo mismo Que ese Un romance Con algunos de allí Que es soltera Y ya adulta Para un hombre Común Es lo que se acostumbra Mucho Con toda la gente Pero para él Que es un hombre De Dios Ni eso se permitiría Pero vamos a suponer Hermanos Que fuera una Mujería adulta Y entre No una jovencita De 15 años Pero esta era De 15 años Se la soltaron Los papás Con confianza No sabemos Si los papás Hermanos Sabían Estaban de acuerdo O si están Defendiendo todavía El apóstol Que ellos dicen Que es de Dios Pero estos papás En confianza Se la soltaron Y él se la llevó A España Hermanos Y allá Hermanos Esta joven Ya que ya no está joven Es una señora Una mujer ya La acusa De que La violó Ella en España Y es obvio Que con el tiempo Ya ve como pasa A veces Se enamoran Con sus cautivados Con los cautivan A veces Las mujeres Se enamoran Con los secuestradores Cuando ya tienen Mucho tiempo Y con ellos Eso ha pasado Muchas veces Y es lo que Ha pasado Con esta Esta joven Con el tiempo Se continuó Con él Se enamoró De él Y según ellos Dicen que Porque la terminó Ella lo está Denunciando Aquí también Vamos a ver Míralo otra vez Lo voy a poner así Para que todos Miren Ahí está Miren Exactamente Como dice Pidenle a Dios Que me ayude Con esta Mitonología Hermanos Mientras Compiler Tarda mucho Para subir Por eso Estoy usando Mi teléfono Ahora Pero fíjense Lo que dice Aquí en español Se lo voy a leer En español Jessica Do Dice Coraboró De forma independiente A ver Perdóname No sé si este es A ver Oh aquí está Esta es Es la página 16 Y acá está también La página 16 Vamos a ver Si dice Que número Ahí está Página 16 Ahí estamos Ahora si ya nos estamos poniendo en orden ¿Verdad que sí? Vamos a ver Ahí está Dice Esta presunta víctima Fíjense lo que dicen ellos Presunta víctima Tuvo un romance Con el señor García O sea con la son Vamos a volver a leer Esta presunta víctima Tuvo No dice Un presunto romance Dice Tuvo un romance Con el señor García O sea con la son Dice García Antes de la presunta Violación Intentaba Revivir Una Intentaba Reavivar Una relación romántica Sexual Con el Eso lo están diciendo Sus abogados Lo están diciendo Nason Porque se están defendiendo Del De la acusación De violación Hermano Lo que está pasando aquí Esos que me escribieron Que no les importa Su vida privada Estás equivocado Hermano Esta joven Lo está acusando De violación Entiéndelo Y ellos aquí Están emitiendo Dice Tuvo un romance Dice No dice ahí Presunto romance Si tú quieres Seguirlo Que es tu apóstol Y que estás de acuerdo Que él tenga Su romance Está bien Pero que lo haga Con mujeres adultas Y con consentimiento De ellos No con jóvenes Señoritas Que se la sueltan En confianza A los papás De 15 A 14 A 16 años Y se la lleva a España Y abusa de ellas Es no lo mismo Mi santo Estás bien mal Dice Esta presunta víctima Tuvo un romance Con el señor Antes de la presunta violación Intentaba Reavivar Una relación romántica Sexual Fíjese Fíjese lo que dice Intentaba Dice Reavivar No dice Una presunta Relación Romántica Sexual Ellos añaden Ellos se pudieron Haber quedado Con una presunta Relación romántica Ellos añadieron Ahí sexual Con él Ahí lo están diciendo Que esta joven Intentaba Reavivar Una relación No dice Presunta Una relación romántica Y luego añaden Ellos sexual Con él Fíjese hermanos Para que entiendan Hermanos Está claro Hermanos Y luego Sigue diciendo Hermanos Vamos a leer Un poquito Para que vean Hermanos La pregunta Que te debes Hacer ¿Qué estaba Haciendo Nazón Con esta joven Llevándose a España Y según ellos Aquí dicen ellos Que esta joven Se dedicaba Al crimen Y el crimen Era el de Ser groom A niñas Ellos dicen eso Aquí dice Vamos a seguirlo leyendo Dice El testigo Criente Participó En una conducta Criminal extensa Reclutando Acicalando Que quiere decir Groom Niñas Según ellos Este es otro Criminal A lo que se dedicaba De veras De preguntarte Hermano A los 15 años Esta jovencita Ya estaba Haciendo Groom A niñas Y que estaba Haciendo Nación Con una Teniendo Una relación Romántica Con una mujer Que ellos mismos Según ellos Admiten Que es criminal Porque hace Groom A niñas Para abuso sexual Que hacía Nazón Con esta joven Con este tipo De mujeres Como los dos Que están con él En la cárcel Que hacía Él con estas mujeres Y si hacía Groom Que ellos mismos Están diciendo Que esta joven Dicen ellos Los abogados Que hacía Era Groom A las niñas Que hacía Él con él Que hacía allí Y a quién Y para quién Hacía Groom Esas niñas La pregunta Es esa También Para quién Hacía Groom Según ellos Dicen que Jean de Four Hacía Groom Niñas Que es criminal Entonces Si hacía Groom ¿Qué estaba Haciendo con él Ahí en España Cuando tenía 15 años ¿Qué ha estado Haciendo con ella Que está haciendo Él Tienen un romance Con una Chamaquita Con una joven Que se dedica A hacer Groom A niñas Y si hacía Groom A niñas Para quién Se las hacía Groom Fíjense nomás Ahí lo están Diciendo todo Ellos están Admitiendo Que era un romance Ellos están Admitiendo Que ella Hacía Groom A niñas ¿Qué estaba Haciendo él Con esta Mujer Y esos niños Que hacía Groom Según ellos ¿A quién Se los hacía Groom? Vamos Pues yo les ayude Mis hermanos Esos que Todavía Les dije Que iba a haber Algunos Que iban A pensar A razonar Iban a pensar A pensar Entre la familia La mitad Se iba a dividir Y hay otros Que no Hermanos El chiste Que hizo Yo me imagino Su vida Dios No quieren perder No se van a dejar No es contra A mí Hermano Yo no me estoy Exponiendo De lo que está Allí Yo no les puse Esas palabras A los abogados De Nazón Yo no le dije A Nazón Que fuera A tomar A estas niñas Y abusara Con ellas Y tuviera Un romance Con ellas Yo no Tengo nada Que ver Con eso Yo estoy Reportando Esto Porque si Me inculpe ¿Por qué? Porque mi familia Está ahí Todavía Muchos Y ahí Estuvimos Nosotros Hermanos Imagínate Hermanos Que se llegaron A haber puesto Los ojos En mi hija Que era jovencita Y que me la hubieran Pedido yo De burrote Creyendo que iba a ser Una bendición Se las hubiera Soltado Gracias a Dios Que no se fijaron En mi hija No, que no es feita Mi hija Es bien guapa Muchos la conocen Pero tengo Varias hijas Todas muy guapas Gracias a Dios Sacaron a su papá Pero que bueno Hermano Que no pusieron Sus ojos en ellas Y se las llevaron A Según A recibir Una bendición Hermanos Señor Hermanos Les ayudo A estos hermanos Que se les está Haciendo muy difícil Hermanos Aceptar esto Discernirlo Es duro Yo sé que es duro Pero ahí te enseña Hermano Que no son sinceros Hermanos Muchos de ellos Fue eso Yo siempre les he dicho Muchos de ellos Allí no son sinceros Sírmenlo más al ojo Discúlme mis hermanos Ya está haciendo Un poquito calor Y no es chéve Como muchos me acusan Que me salí por borracho No señor Me libre Bueno Mira lo que les voy a enseñar Este documento Es un pastor Que aquí estuvo En Renes, California Hace unos años Ah Ese hermano Era medio tremendito Ese hermano Que le estaba diciendo Hace unos ratitos Ese hermano Samuel Gray Y pero vamos a ver Perdón mis hermanos Ahora sí Me voy a Voy a Tratar de bajar Estos documentos De aquí para abajo Quitarlos a un ladito Y ahora sí Este mi amiguito Aún ya sepa acá Son medio verde Para los computers Hermanos Y todo eso Pero disculpen mis hermanos Pero aquí está Uno Me voy a poner aquí Un ladito Y ese hermanos Creo que este es un documento Que Es de parte De Se me hace que Es una injusticia Y Es firmado Por el hermano Agustín Amada Hermanos Que la mayoría De todos mis hermanos No reconocen Quienes son Uy El hermano Agustín Amada Lo conocí hace años Hermanos Y no Para mi beneficio Pero Vamos a Acercar un poquito La cámara Así para que A ver si nos ayude Un poco Ya Ya Bueno a ver Vamos a Empezamos Bueno vamos a empezar Con este primero Ya Perdón Vamos a mover acá Y lo vamos a hacer Un poquito Más grandecito Si miren Allí Dice Que Que la firma Es Miguel González Herrera Y Y luego Pastor Creo que es Evangelista Agustín Amada Estos son los que la firman Ya miramos que si Es For reals Entonces hermanos Vamos a leer un poquito De que se trata De esto Este es Esto es lo que pasó Aquí hermano O el juicio Ya El juicio final Fue en el 2011 Hermanos Y Una hermana Lo acusó a él Hermanos De que Que le pidió Que quería estar Con ella Íntimamente O sexualmente Que ella tiene Una relación Con ella Ella se negó Entonces Creo que Creo que Ella Se negó ¿No? Después Él Creo que Imagino que Se había puesto Nervioso ¿Ya? Y Creo que le ofreció Dinero para que se quedara Callada Y para que vean Mis hermanos ¿Por qué hago esto? ¿No creas que Me 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 lo hago Con mucha Con la intención De burlarme De nadie? No No hermanos Es para que vean Hermanos La manera Que se mueven Cómo se Protrejen Entre ellos Aquí mire Falta una página De esto Nomás me mandaron Dos Dice Donde está Platicando La hermana Esta Dice Me dice Me dice Como que No sabía De lo que Hablaba Y solo Quería Salir Y le dije Que no Se preocupara Que no Se lo Debería A nadie Luego me Preguntó Si ocupaba Dinero Le dije Que no Que estoy Bien No estoy Bien Pero aún así Me dio 50 dólares Fíjese hermano Le dio Dinero Para mis Gastos Cuando tomé El dinero Me dijo Que le prometiera Que no Le diría A nadie Fíjese Miren nomás Hermanos En lo que Estos pastores Caen hermanos Y no creas Este hermano Tiene muchos Años a la hora No creo Que sea La única Vez Era tremendito Cuando estaba Aquí en Relance Hermano Que muchas Hermanas Se queden Calladas Pues no Se Vaya Ellas No Pero Aquí en Relance Anduvo Atrás De varias Una de ellas Era familiar Mía Y se Luego de unos Días Llegó a la Iglesia Dice De Luling A llevar Una oración Y saliendo Me dijo Me dio El ósculo Santo Y me preguntó Si había Guardado Mi promesa Y le contesté Que sí Y después Que sí Después En dos o tres Ocasiones Me llamó Por teléfono Para asegurarse Que no le dijera A nadie Eso fue El transcurso De unos Dos meses Hasta que Hasta que Lo delató Y aquí Y aquí está La respuesta De él Dice Dice Que fue Llamado A la oficina Dice El hermano Pastor Evangelista Samuel Gray A responder A los señalamientos En su contra Se le preguntó ¿Llegó usted Solo a la casa De la hermana Respuesta Si llegué Solo Pero recuerdo Que después Llegó mi esposa Y otros hermanos Le propuso Usted A la hermana Redacted Tener algo Con ella Según Sus palabras Respondió Nunca le propuse Nada parecido Fíjese Lo que siempre Hacen hermanos Ministros De la iglesia Las dos del mundo Por lo regular Saben lo que hacen Le voltean A toda la iglesia Así le pasó A la jovencita De Mexicali Que les decía Por lo regular Le voltean A toda la iglesia Hasta que La forzan Que se salga De la iglesia Porque no las quieren Allí Porque saben Que allí Van a estar Su pecado Se les va a parar Casi enfrente Todos los días Y Es lo que hacen Siempre No sé De milagro Que le hicieron Un caso A esta hermana Y fíjese Dice Y luego le pregunta ¿Con qué propósito Le dio usted 50 dólares? Respuesta Yo pensaba Quedarme En un hotel Pero luego Decidí Irme a la casa De la hermana Y le regalé Lo que me Ahorré Por no pagar Loterías De que astutos Hermanos Como que ya Con tiempo Lo estaba planeando Este hermano Samuel Gray Hermanos Ha causado Mucho daño Hermanos Ahora Se han filtrado Estos documentos Hermanos Que delatan Lo que hizo Bueno No voy a ir En detalle Ya tanto Hermanos Pero Fíjese Aquí está Hermanos Vamos a ver Aquí Hermanos Que hace Así Vamos a ver Aquí abajito Cuál fue La sentencia Para este hermano Y aquí Aquí está El castigo Dice Dos años De rehabilitación Para efectuar Oficios Sagrados Y eso Estamos hablando De que No se le va a permitir Casar a nadie Ni efectuar Ningún Bautismo Y le quitaron No puede supervisar Ni un Distrito Ya ve como Supervisor De ciertas áreas Le quitaron Eso Por más Por dos Años Hermanos Y dos Años De inhabilitación Pues hermanos Eso fue Fíjese Hermanos No sé Si mis hermanos Se acuerden No sé Si mis hermanos Se acuerden Quien fue Hermanos Que llevó El servicio En la Santa Cena Aquí En 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 Van Helen No se acuerdan Mis hermanos Que llevó El servicio Para que vean Si escogieron Al más consagrado Al más santo Allí El juez Precisamente Esta persona Samuel Gray La llevó En inglés Hermano Fíjese Hermano El premio Que le dieron Eso que están mirando Ahí hermanos Sucedió El 2011 Hermanos La La Santa Cena Que se celebró Aquí En Van Helen Que fue Hace tres años Cuatro años Si acaso Lo más Ese fue El premio Para que vean La diferencia De Yo les decía Los Illites Que vienen siendo Estas familias Son muchas familias Grandes La mayoría De sus hijos Hermanos Primos Están acomodados En iglesias Donde quiera Están bien Acomodados Viven bien Ellos nunca Pasan por lo que Pasó uno Acá abajo Ellos nos vienen De arriba Para abajo Y cuando queremos Hablarnos Apisen así Como si fuéramos Una hormiguita Muchas de mi familia Hermano Han sufrido En manos De estos Estos Uy si hermanos Perversos Ministros Hermano Entonces Esto Quería yo Enseñarles Hermanos Que tipo De cosas Hacen ahí Hermanos Miren Tarde o temprano El señor Hermanos Sacó a la luz Esto ya está En internet Para que no vean Que yo soy el primero Ya está por allí Ya lo han recibido Muchos Si entran A reddix Ahí lo van a mirar Hermanos Y El señor Les ayuda Hermanos A todos ustedes Que están ahí Todavía Que se han quedado Ahí Como les dije Desde el principio Yo nomás Estoy dando Las informaciones Y estoy queriendo Ayudar a que ya No se dejen Hermanos Si se van a quedar Allí Háganlo Pero algún día Se les va a Atraver un problema Una injusticia Un abuso O es de todo Tipo de abuso Hermano Sexual De ese tipo De cosas No vayan Al pastor Curricional Hermanos Vayanse De dichitos A las autoridades No vayan Al pastor Curricional Hermanos Vayan De dichitos A las autoridades Hermanos En una ocasión Hermanos Hay un hermano Que Pues Teníamos Buena amistad Ya tengo Muchos que no lo veo Estuvo De ministro Provisional Allí en San Francisco Ese hermano Era un buen hermano En un tiempo Y a ese hermano Le pedían Hasta que saliera La obra Pero no quiso Y creo que Él miró Todo lo que pasaba Allá adentro Y dijo No Ahí no me meto Y creo que En uno de esos Ahoritas Que lo pusieron Provisional A él Le llevó Un caso De un abuso Creo que Un hermano De veintitantos años Se llevó Una Una hermana De catorce años Los papás Llegaron a hablar Con él Porque él El que estaba Allí Como ministro Provisional El ministro De allí Creo que Todavía no mandaban Uno O lo mandaban En Guadalajara No estoy seguro Y llegan los papás Y le dicen Hermano Fíjese Que esto y esto Pasó Y cuántos años Tiene su hija Pues catorce Y el hermano Veinticinco Treinta No sé cuántos Tenía ¿Sabes qué Le contestó Mi amigo Hable Las autoridades Ahoritas ¿Cómo más? Si usted Hable de las autoridades Pues sí Le habló Las autoridades Fueron por el hombre Y lo arrestaron ¿Qué pasa después? Llegan Las jurisdicciones A los ministros Llegan Y le caen Con todo A este Encargado Provisional Que por qué Había hecho eso Que eso Tenían que haberlo Arreglado Entre ellos Y él dijo No Eso es lo que Él hizo Un abuso Porque es una Niña Y háganle Como quieran Yo le Yo le aconsejé Que fuera la autoridad Si eso fue lo que hizo Pues ya Se le echaron Encima Hermanos Hay muchos Testimonios Hermanos De eso Hermanos A una de ellas El padrastro Ahí salió Ahí en Se me hace Que en una entrevista En Youtube Donde esta hermana El padrastro Un hermano Que se casó con ella Tenía dos niñas Estaban como Algunos De esos Pediatras Hermanos Que Vienen que tiene Dos niñas bonitas Chiquitas Se casan con la mamá Para tener acceso Pues así pasó Con esta hermana Este hermano Hija Este hermano Era hijo De un encargado Y si hermano Hizo algunas cochinadas Con sus hijas Que ella no se daba cuenta Estaban en el ejército militar Y cuando un día Él salió Lo mandaron a una parte Del ejército De Estados Unidos Las hijas Le dijeron A la mamá Y pues ella Sabe lo que hizo Le habló a las autoridades Y allá Donde estaba En el ejército Allá lo arrestaron Y que creen hermanos En el teléfono Él mismo se estaba grabando Lo que estaba haciendo Con estas niñas A ver hermano ¿Les recuerda a alguien? Pues quiero decir ¿Les recuerda a alguien? ¿Verdad que sí? Pues él mismo Estaba grabando Las evidencias Las traía en el teléfono Pues cuando ya Lo arrastaron Y todo Que creen hermano Que llega la familia De ese pedrastra Y los ministros Hermanos Se le echaron encima A la hermana Que porque había hecho eso Que eso se había De arreglado Entre la iglesia Entonces hermanos Ojalá hermanos Que mis hermanos De allí Dios les ayude hermanos No estoy diciendo Que todos los ministros Son así hermanos Hay hermanos Muy santos Y buenos Que yo conocí hermanos Juan Arenas Hermano Daniel Estrada Jacob Jiménez Un hermano muy santo Muchos hermanos Hermano Robert Le dicen Hermano Roberto Muchos hermanos Pero muchos Muy buenos hermanos Pero también Algunos hermanos Y los culpables Aquí son los de más arriba Como aquí Estos que le dieron Esa sentencia Que le dan ese tipo De sentencia O los cambian A otra iglesia Tanto que se miraban De iglesia católica Cada rato Subieron Y daban explicaciones De esas Que los perversos Pedrastros católicos Y que sabe que Y que mira lo que hacen No nosotros La iglesia de la luz No nosotros no Señor mío Cuantas veces hermano No nos hablaron De otras iglesias Específicamente Esa iglesia Que hacían esas cosas Y mira nomás hermanos Aquí estamos viendo La prueba Cuantos de estos casos Como que estamos viendo Aquí esta persona Hemos visto hermanos O habrá Que no sabemos Que no sabemos Hermano pues yo sé Que nos ayuda A todos hermanos Este poco video Este corto video Sea para la gloria Del señor Y que le ayude A muchos Mis hermanos Hermanos Acuérdense hermanos Esto no es guerra Contra el batallón A ver quien gana No hermanos Hay que informar A los hermanos También en el batallón Es tu responsabilidad Hermanos No andar Entre No Tus responsabilidades No andar Entreteniéndolos Con espejitos Hermanos No Es informarlos Ayudarlos Extender una mano A los hermanos Que están heridos Lastimados Bueno hermanos Que esto un poquito Sea para la gloria Del señor Dios nos ayuda a todos Señor me mente a mi la fe A mis hermanos también Hasta la otra Mis santos Dios los bendiga